¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está güey! ¿Dónde está la...? ¡No! ¡No! ¡Está bien! Eso sí Mira el 6 Te digo güey, ya pásame el imne cabrón Ahí se encarga si viene una garret vertical, por favor ¿No te encanta verdad? Sí señor No, caralía No, caralía Ya ando bien Gracias Dame 4 Me la chingo Márcala Ahí es donde están las balas No, caralía Me la chingo Me la chingo Bien Me la chingo ¿Cómo es? Te llamaba No me acomodo con los pinches control Sí, wey, cambié toda la configuración Bueno, los botones de los gatillos, wey Pero Ojalá, ojalá Ay, ese hombre anda bravo No, es que le cambié el resorte y era el gatillo, wey Quedó más Más durito, wey Y para disparar así En rafa con tiro único Y a ti que te gusta más durito Depende de la situación Depende de la compañía Nivel 4 Eh, no mames, estamos en fuera ¿Qué pedo? Para ir Oh, oh Maldita sola Marked a location Marked a airdrop Silenciador AR Compensador AR Yo quiero el silenciador Cruzando La montaña Ok, aquí los garros Oh no, el refresco no Alguien se remedió mi chest Muy seguramente fui yo Tengo siempre prendida la Ahí va Oh Ah, no Estoy tanteando para ver dónde están Ahí uno saqueaba ¿Qué estará mejor? Empeñadura para pulgar O culata recortada La culata La naranjada Está mejor que la de pulgar Ok No los veo No los veo Márcalos Aquí hay casitas, chiquitos Oh, ya lo vi Está arriba la casa Retiro 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 Lo noqué Oh, alguien me está tirando Motherfucker Ah, sí, perraco Oh, ya te vi Motherfucker Entra a la casita ¿Se pierda? Ok Ok Oh, me tengo que meter a la puta sola Puta madre No los veo ¡Hijos de perra! Nos ganamos kills Agáchate 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 Agöglichty Agachete Agáchate Agobia Ag yr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¡Cabrón! ¡No te caes ahí! ¡Venga a tomar! ¡Vale! 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 ¡Tiren humo, chavos! ¡Tiren humo! ¡Mira de verga! ¡No los veo, güey! ¡Vale! ¡No los veo, güey! ¡Ajá! ¡El yo está jugando todavía! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ya no tengo humo, güey! ¡Métete a la zona! ¡Inga es a tomar! ¡Viene detrás! ¿Hay uno en la piedra? ¡Sí, acá tengo otros! ¡Ya me cuido! ¡Sí, vale, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué puta, man! ¡Bueno! ¡Sí, güey! ¡Bueno, me chingue eso, amigo! ¡Excelente! Son dos, eh, ponte las pilas Son dos bandos, eh Pónganse el tiro Traes unos ahí abajito, maní Hay uno de frente abajito en la casita, güey Traes unos ahí abajito, güey O sea, ¿tú lo copias eso o es en mi amigo que... Es un chavo que estaba tomando la recu, pero con papi ¿Quién estás? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Y el otro güey nunca salió Pinche rata güey 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 Gracias. Gracias. ¿Quién le iba a jugar el Josh? No, el Josh no. ¿Qué onda Juanito? ¿Qué onda? ¿Saliste lo chavo o qué? No, ya salí. Tarde. Tarde Sota. Ya, Afternoon. Ya llegó Azel. Todo mío todavía no. Ya. Ya. Allá cayó uno en las cascadas. No caen de arriba, puto. Ah, fin de tu madre. ¿Te acuerdas cómo se llama el dulce? Viene en una envoltura azul. Está envuelto de chocolate y es... Con. Hay como algo de peso en medio. ¿Blue? Andale. 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 Mames. Este vato. Vamos a acabar. Uh. Tres. 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 Quédate. Tres. 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 A ver que dejas Voy a ver que dejo Correcto Sí, vi uno Creo que estaba bajando por ahí Ramírez Gracias por tres, chicos Provecho ¿Vos van a andar aquí en corte, no? ¿Dónde hay aquí en corte? Oye, arribita Sí, allá va arribita Voy bajando, voy bajando por aquí Sí, va para allá ¿Ya lo viste aquí, güey? A un tiro, dijo yo ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra? Estaba entidiendo Frio Frio Bebé� IV Bebé Saurio Bebé Zauro Rebsito, Bebelin Bebelin Vamos a ver Que traía el chulo Ah, vamos a ver Bien armado Ay No dejó ni match ¿Y las polillas de ro? ¿Qué? ¡Cabrón! ¡Salud! ¡Eja! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Marque la locación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primer Tecate! Tengo una mierda de... ...de... ...de cuatro, de tres de sobra ¡Suscríbete! ¡Dásela! ¡No, no, no! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Ya agarro una del cuatro! ¿Quieres la del cuatro o te la cambio por la del tres? Nooo, no te la manejo igual Ah, esa banda que la rega ... 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 ¿Está diciendo que...? Puso un comunicado al vato Si, 2021 Oh, es alemán ¿Ese hack cómo se llama? Que no me parezca el icono de la nube Tengo suplices Tengo suplices Tengo suplices Llegan y no lo checan ¿Qué, hermano? ¿Ya te están tirando? Ah, hermano, ya anda hasta allá Ah, hermano Ah, me pasé de verga Yo la agarre La AUG A ver... Vamos a darle una vez Oh, hay gente Vaya gente Uy ¿A Chile? Tengo miedo Uy ¿Qué? Sí Oh, le pegué Le pegué un benvergazo Oh, mierda ¿Está de qué lado, güey? Marc de locación ¡Cuidado! Uy, no le pegué nada en el light drop Uy, le pegaste con madre Iy, ese lo chungó a llamar No te unido Uy, no tu madre No te unido Un rey No te unido A más de encima No te unido 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 Ah, que buea. A la paredo para que se entretengan un rato. Ay, 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 no te bajes, no te bajes, no te bajes. Vente para acá, para acá, para acá, atrás, atrás. A ver si no nos vemos buggeados aquí. Sí, están buggeados. Sí, a huevo. Tiro a la derecha, 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 a la derecha. Yo lo veo. Estaba atrás del carro, güey. Allí en mi caja dejé la AUG y la M24 aquí. Con silenciador y... Ya se salió para atrás. Tiro a la derecha, Erick, porque también a la derecha tienes un cabrón. Quítate de ahí, quítate de ahí, te voy a pegar. Es que no, ¿cuál? Ahí es donde estás apuntando, ahí, de ahí me estaban tirando, güey. Bueno, a ese lo mataron. Ahí está, ahí en frente al árbol. Del árbol, ahí va, ahí va, ahí va. Oh, mierda, se perdía. Es tu madre. Ahí va a tu derecha. ¿Te veo? Es tu madre. Es tu madre. ¿Todoavía existe ese bato? Sí, güey. Estaba en la pirada. Chíngatelo, o sea, chíngatelo aquí, güey ese que se va a meter. Güey. Ya estuvo. Métele, métele, métele. Sí. Métele, métele, métele. Sí, porque se van a rimar estos güeyes. Correle, correle, kiwi. No, no creo que alcances. No, ya viene. No, ya viene. No, ya viene, ya viene. Ya viene. Muérete, muérete. Albajo en el árbol tienes uno y arriba tienes otro aquí, güey. Ahí atrás, güey. Ahí atrás, güey. Mamá, cayó una, güey. ¿Tú aquí? No, qué rico. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién le presta? ¿Ya lo viviste? ¿Quién le presta? Ay, güey, las doce. La una, la mañana. ¿Qué está? ¿Qué? Uno se abrió hacia la vista. Vierda. Lejos. Para, güey. Uh, no. Sí. Uno viene a la izquierda Cuidado Voy 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 Hay que ir por acá Me ha hecho es por allá Voy 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 Estos crachazos así Acá hay otro, vete al lado Atrás Yo iba a empezar a gritar y ni lo sabe Si wey Que pendejada Con madre Debe ser rara vez que suceden cosas muy fantásticas Debe ser rara vez que suceden cosas muy fantásticas Mira por cuatro, traigo dos miras por cuatro Una por dos Yo también quiero una por cuatro Pues no errar miren Aquí los voy a dejar Yo también quiero una por cuatro Yo tengo suscracias Yo voy por allá Me voy llegando ¡No no 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 no! Desde arriba yo los veo Yo lo alcance ¿Quedo algo? No, no, no hay witte, no hay witte Si no, no se llamara el vacuum cleaner Correcto, no puede haber queja Lo que se queja es porque es un maricón Que ganas de ofendernos en verdad, que ganas de ofendernos Ondas tres por ti y por todos tus compañeros Alacrán, 500 metros Ya vengo chicos, déjame, voy a buscar el drop No, me estoy guardando Oh, aquí ya vinieron Ah, ya me dieron para arriba Está jugando, no te digo, no lo sabes No, no lo sé No, no lo sé No, no lo sé Ah, hoy inicia el invierno, verdad Ah, ya inició Un minuto Te van a buscar Ah, lo voy a buscar Te voy Ya con el agua Ah, ya traigo Chingada, se la quiere Te va a buscar Me hace falta la culato de la M4 Y κ Marca la que voy para ir por allá. ¿Dónde está ahora? Chula, nomás que me va a marear. ¡Ah, no mames! Estamos casita del huevo. ¡Ah, no mames! Pero pues le valió verga al chavo, miren. ¿Le falta? ¡Ah, me expandieron! ¡Muy mi pedo! ¡Van a trabajar este pinche mugrelo! ¡Uf! ¡Te das huevo, mano! ¡Pues aquí, güey! ¡Tu espalda, güey! ¡Aquí hay un drop! ¿Por dónde va? ¡Una pinche masacre de este juego, güey! ¡Tien minutos de mí! ¡Aquí, güey! ¡Hay gente aquí, güey! ¡Por acá! ¡Voy! No, está looteado. No, está looteado. No, está looteado. No me digas que el pinche bot vino a lootear el drop. Eh, sí. A mí me va a falta recoger a Gillian una ocasión más. ¡No! Así nomás, sin una copita de vodka, aunque sea. Sí, cámper, güey. Eh, man, ni te le voy a escupir. Vámonos a la DR. ¿Qué dejaste en el airdrop? ¿Nada? Sí, está el M24. Tiene que tomar. Chicos, a lo más lo agarro, lo agarro y te lo veo. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Jajaja. Los caquitos por aquí. Hoy. Sí. Era por aquí más. Enfrente había raza. Por acá, escucha. Hoy. Sí. Está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 y casi me encuentro yo también 43 puntos para corona 2 Mamá ¿Verdad? 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 Acaba de llegar uno de arriba ¿Verdad? 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 ¿Los jugadores? Toda la gente casi no me diría en SAS wey Me acuerdo cuando yo jugaba en mis inicios wey no... ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Qué pasa hoy Ra? Yo te... Yo te... Yo te acerté la solicitud de aquí wey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé wey Claro wey, parece que alguien está con el pinche todo aquí wey Así le pasaba a Lexon también la otra vez Así le pasaba a Lexon también la otra vez Es una pinche misil Es una pinche misil A ver I need a mag Ah sí ¿Y? ¿Aventando una ropa aquí? ¿Es un juego ese o qué? Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que quiero jugar es el Assassin's Creed El de... Si... Dicen que si está con mar Traigo una mira de 6 y una de 4 de sobra Yo traigo aquí una culata De la M416 Ya traigo yo la culata La mira si me la... Ya Igual las traigo por si hay alguien más Opa Yo no traigo ni una... Yo no traigo ni una... Mira... San puto da una forma impresionante wey A ver... ¿Cuántas mani? Ah... hasta acá abajo No Acá hay una M4 Pero que no se si la... Si ven una Carla... Oveme 24... Oveme 24... Que no cerró ¿Vesme 24 Carla? No cerró No cerró No cerró Si no ocupa una mira por cuatro No cerró A ver Juan tírame la... A ver Juan... Para que hagas espacio en tu mochila A ver... A ver... ¿Quién tiene esto? Ya lo vi Me voy a subir al carro porque me voy a embarrar repelente Me están grabando los angulos, no me dan trevo los hijos de puta Parece que está... Ah, por eso estás gruñendo, hijo de pinche, madre, te quieres salir, ¿verdad, culero? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en mi cuarto? ¿Dónde? ¿Tú estás tirando a un lado? ¿Dónde? Viendo el... Vamos a apoyar para el 70-65 Ok Sí Sí ¿Qué mames? No way Está explotando el carro ¡Bajate, mano! Wey, cerré la puerta Y aventó Aquí está la barra de tuqui, wey Vuela quemado, ¿por qué huele a quemado? ¡Bájate tú, mané! ¡Pinche puerta mamón, wey! ¡Vuela quemado, wey! ¡No! ¡Venga, wey! ¡Hombre, pinche drape! Iba a ser nuestro, wey ¡Ah! Oye, Zap, tú dijiste que traías una mira por seis, ¿verdad? Eh, ahora se las pasé en money Se las pasé en money El many men Many men Oh, the many men Mira que hay una ¡Se echó anda! El eco por suero ¿Había? ¿Había? Ya no Debo buscar otro pinche, caro, chingado Ya, ya lo traigo, ya lo traigo ¿De dónde, wey? ¡Hombre, grosero! ¡Hoy! El many Tontidando ¡Chimogrero! ¡Potaco! ¡Se cubrí! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Como? ¡Qué mamadas son esas! ¡No! ¡Se te mamó, wey! ¡Mani, cúbrete! ¿De dónde están? No sé, no, vienen bajando en un carro del 280 Escuchaste tú, Josh, ¿tú sabes? Sí 280, 270 está uno Yo creo que lo dejes tú, aquí güey Si tiran humo, tiran humo para que no, oh, tan lejos, no van a llegar ya Venga tú, tu madre, pinche rap Maldito, saca ahora Venga, mani Me sacó en el momento Aquí, ¿dónde estoy yo? Ahí están Aquí, dos izquierdas, tienes uno, Kiwi Ahí está Ahí está Casi me llevo Estaron un punto, la madre Ah, es que a mí, yo se me buggeo esta madre Voy a darle un día ¿De dónde? Tú eres tú Perfecto ¡Maldito! 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 ¡Áprende! ¡Maldito! 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 A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana No me voy solo Según yo me estaba cubriendo en una montaña Cuando me estaban currando Yo dolió Yo sabíamos de quién fue en culpa Creo que mi esposa está conspirando en contra mía Se me hace que le puse un truco ahí al internet Para que esté lento y me fastidie rápido Puede ser Pongo el puto wifi y se traba Pongo mis datos y se traba Creo que esto ya va a ser mi última Chavos Me queda el 20 de la feria Hay unos que van para con nosotros Para que sepan Exactamente para con nosotros Ahí viene detrás de nosotros Pongo el puto arma un turno aquí No ves conmigo, vamos por arriba Tira wey esto mames Mira, no seas mamá, pinche internet, culero ¡Qué puta madre! Primero se acabe muy bien Qué forza desgraciada Lotear con tranquilidad, muchachos. No, que lotear con tranquilidad. Mira, ¿tras a alguien le sirve? Ya, la traigo. Muchas gracias. Thank you so much. M4 y 6. M4 y 6. M4 y 6. M4 y 6. 3. M4 y 7. M4 y 7. M4 y 8. M4 y 8. Oh, no, agártelo agarro, agártelo agarro Esta en esta, aquí arriba de la colchera ¿Quieren un rifle de Franco, verdad? No puedo Yo traigo una carta Acríate el árbol Yo voy a arrasarlo bien aquí en la iglesia ya dejaron limpio sí, señor ¿qué haces? M4 Me falta el compensador nada más Excelente work Excelente work Alguien quiere uno mirar el 3 Ahí tengo aquí Ok, vamos a ver 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 Vamos para allá En la casita, en la casita debajo del 200 En la casa de su carro Ya no lo dijeron En la casa de esta se metió uno A ver, tirenlo otra vez al que estaba aquí Al de la casita Ya se fue otro para allá En la orilla En la orilla En la orilla En la orilla Tomo Por acá escuché que disparaban por el 55 Hay uno Si, me pegue un tiro Tremendo aquí güey ¿Se abatieron? ¿El de la casa? No, no hay nadie Se metió el güey Tenle terraza No, pensé que Yo se había acabado Por la terraza Uy güey No que a uno de los que estaban ahí atrás de la piedra Te remataron ¿Qué pasó con los de la casita? La zona chicos La zona chicos Venga tu madre No se tarden Los que estaban en las casitas Si, son esos Si, se fueron para arriba ¿Tú ya traes mi? ¿Tú ya traes mi? ¿Tú ya traes mi? Te van a pescar de frente Buen 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 Buenísimo perraco Ah, no seas un mamón Si, son dos En este árbol Juan Y el otro está Ya, levántate de por él Cuñetas Cuñetas Así se tira Venga Venga tu madre Venga tu madre Voy a pegar la zona Dale Está curando el del árbol güey este Mira Ahí estaban dos En el árbol Ya no quiero uno güey Ay Bueno muchachos Descansen Vale ya Venga Venga Buen Gracias por ver el video.